Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas las señoras lindísimas en este martes, los señores que se van preparando para irse al trabajo o bien van despertando nada más para estar a gusto descansando. Muy buenos días para toda la gente. Vamos a platicar acerca de las condiciones actuales, 28 grados centígrados. El viento se encuentra en calma, la humedad 93% y la presión atmosférica en 1010 milibares. Pero ¿qué nos espera a lo largo de esta jornada de martes para que pueda tener el apunte exacto en este día? Ahora iniciamos ya por la mañana alrededor de los 25 al mediodía y en la tarde condiciones de cielo parcialmente nublado ha despejado alcanzando una máxima temperatura por la tarde en los 36 y terminamos la jornada con 27 grados. ¿Qué nos espera a lo largo de esta semana? Estamos observando este miércoles aún cielo parcialmente nublado, probabilidad escasa de lluvia, mínima de 25, máxima de 35, pero la historia ya cambia a partir del jueves, viernes y sábado. Para este fin de semana esperamos lluvias para que tenga la precaución toda la gente que tenga actividades al aire libre. La mínima variando entre los 25 para el jueves, máxima de 33, viernes mínima de 24, máxima de 33 y el sábado fin de semana mínima de 24 y máxima de 32 grados centígrados. Pasamos ahora con un reporte en la imagen de radar. ¿A qué se debe la probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica para nuestro estado? Bueno, esto se debe a un canal de baja presión y también a un frente frío al sur de Texas que está provocando las posibles lluvias para el fin de semana. ¿Qué les parece si pasamos ahora con un reporte rápido de la República Mexicana? En especial en el norte, estamos observando lluvia también para Tijuana, mínima de 20, máxima de 34 grados centígrados, más atrás cielo parcialmente nublado al igual que Hermosillo y Juárez y estamos observando Chihuahua, cielo despejado. Pasamos ahora con la gente que viaja a la Ciudad de México, la mínima en 14, máxima de 24, Veracruz, Acapulco y Puerto Vallarta con posibilidad de lluvia y tormenta eléctrica. Oaxaca, cielo nublado. Regresamos ahora también con la gente que va a viajar de vacaciones al sureste de la República. Bueno, Cancún, mínima de 28, máxima de 30, probabilidad de lluvia. Mérida, Campeche y Tuxtla, cielo parcialmente nublado. Regresamos ahora con nuestros vecinos en el noreste de la República. Estamos observando cielo nublado para la gente linda de Tampico, Ciudad Victoria y Matamoros, parcialmente nublado para la gente de Nuevo Laredo, Torreón y Saltillo. Vamos a pasar ahora con la salida del sol en la Sultana del Norte, que fue a las 7 con 6 de la mañana, que será a las 7 con 6 de la mañana, y la puesta a las 8 con 31, dando un total de luz solar de 13 horas con 25 minutos. Pasamos ahora y me despido con la próxima fase lunar. Luna llena, una hermosa luna llena, este lunes 7 de agosto. Chicos, hasta aquí llegó el reporte. Más adelante regreso con más para la gente que estaba preguntando en las redes sociales. Ya a partir del jueves se presenta la posibilidad de lluvia para que extreme sus precauciones, pero más adelante regreso con más información. Para la gente que va levantándose, muy buenos días y que tengan un excelente y lindísimo martes.